Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante de electrostática. La intensidad del campo eléctrico uniforme entre dos placas de un tubo de un osciloscopio es de 200 volt por centímetro. ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre un electrón cuando pasa entre ellas? ¿Cuál es la aceleración de un electrón cuando está sometido a esa fuerza? Y por último nos pide comparar con la aceleración debida a la atracción gravitatoria. Si vos estás desesperado y no querés arrancar este ejercicio porque no sabes lo que es un osciloscopio, sos un cobarde o cobarda. Porque no es necesario saber de qué se trata ese bicho raro, después te voy a contar qué es. Todos los datos que necesitas para resolver el ejercicio ya están en el enunciado independientemente de lo que sea un osciloscopio. Ahí tenés dos placas metálicas paralelas y se ha establecido un campo eléctrico entre ellas. El campo eléctrico uniforme tiene esa pinta. Todas las líneas de campo son paralelas, la intensidad del campo es la misma dentro de las dos placas en cualquier posición, y por el medio pasa un electrón. Entonces, la fuerza, justamente por la definición de campo, la fuerza electrostática va a ser igual al campo por la carga. En este caso el campo es 200 volt por centímetro, y la carga es la carga del electrón. O sea, los volt por centímetros los vamos a pasar a volt por metro para poder operar. Ese campo nos queda igual a 2 por 10 a la cuarta volt sobre metro. Un metro son 100 centímetros. Por la carga del electrón, 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Acá tenés que recordar que hay una identidad entre unidades de campo, que es la siguiente, volt sobre metro, es lo mismo que Newton sobre Coulomb. No importa de dónde venía, lo tenés muy a mano para rastrear de dónde venía esa identidad, pero acá simplemente con tener la mano podés usarla con total confianza. Fijate que las unidades nos van a dar en Newton, que es la unidad correcta para medir las fuerzas. Entonces la fuerza resulta ser igual a 2 por 10 a la cuarta Newton sobre Coulomb, por 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. El Coulomb se cancela y resulta que la fuerza a la que está sometida del electrón mientras pasa por ese sándwich de placas cargadas, es igual a 3,2 por 10 a la menos 15 newton. 10 a la menos 15 newton es una nada, es mil billonesimas partes del newton, nada. ¿Cómo puede ser que esa fuerza de morondanga ejerza algún poder sobre los electrones? Es muy sencillo, y la explicación la tenemos de la segunda pregunta. Esa fuerza le provoca una aceleración terrible. ¿Por qué? Porque la masa del electrón es todavía menos nada. La masa del electrón, otra constante física que podés buscar en una tabla de constantes físicas, es 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, según la ley de Newton, la aceleración es igual a la fuerza sobre masa, y esa aceleración será igual, la fuerza es la que calculamos recién, 3,2 por 10 a la menos 15 newtons, dividido la masa, 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y eso nos da una aceleración, agarrate, de 3,5 por 10 a la 15 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, 10 a la 15 veces más grande, un 1 y 15 ceros más grande que la aceleración de la gravedad. Por eso estas fuerzas, por pequeñitas que sean, pueden hacer lo que quieran con los electrones. Bueno, te agradezco que me hayas prestado atención, y en premio te voy a contar qué es un osciloscopio. El osciloscopio es el padre de todos los instrumentos de generación de imágenes electrónicas que tenemos en la actualidad. Y el mecanismo que te voy a describir acá, que es el que usa las placas dentro de un tubo, funcionó en osciloscopios, televisores y muchos otros aparatos hasta hace 15 años, cuando se inventaron las pantallas planas. ¿En qué consiste? Bueno, al vidriero le pedimos que fabrique un tubo de vidrio, y que antes de cerrar al tubo evacúe todo el aire, chupe 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 y haga vacío. Además le pedimos que el vidrio de adelante, esto se mira desde acá, lo pinte por adentro con pintura fosforescente blanca. Además le pedimos que en el extremo opuesto suelde un filamento por el cual podamos hacer pasar corriente eléctrica, por ejemplo con una pila. Ese filamento va a empezar a mandar chorros y chorros de electrones para todos lados. Cuando los electrones impactan en la pantalla generan luz, entonces ahí la pantalla se ve toda iluminada. Eso no nos interesa. Pero podemos hacer lo siguiente, le ponemos un capuchón perforado a ese filamento, entonces sólo se escapa un haz de electrones muy finito que impacte justo en la mitad en el centro de la pantalla, generando así un punto de luz blanca. Al vidriero también le vamos a pedir que suelde un par de plaquitas metálicas en forma de sandwich, paralelas. La primera que la ponga las dos horizontales, y el segundo par las dos verticales, y que deje el espacio del centro vacío para que pueda pasar el haz de electrones que seguirá impactando en el centro de la pantalla, generando así un punto blanco en el centro. Pero esas plaquitas las podemos conectar a una fuente eléctrica, a un circuito. Vamos a hacer una cosa. A la primera plaquita, las dos que están horizontales, lo vamos a llamar circuito vertical, y al segundo lo vamos a llamar circuito horizontal. En el circuito horizontal, en ambos circuitos, ocurre lo que cuenta el enunciado del problema. Se cargan, en el medio se genera un campo que permite desviar a las de electrones cuando pasan por el medio de esas dos plaquitas. O sea que los electrones sufren en dos desvíos. El primer desvío, con las plaquitas que llamé verticales, genera una desviación vertical. El haz va a ir para arriba o para abajo, o seguirá en el centro si las placas están descargadas. Y el segundo par va a generar un desvío horizontal, a derecha o izquierda. Entonces, fíjate, modulando las cargas en esos dos sanguchitos metálicos, puedo lograr que el punto luminoso en la pantalla ocurra en cualquier lugar. Modificar las cargas en estos sanguchitos, en estas placas paralelas, es muy pero muy sencillo. Entonces, así puedo lograr que el punto viaje por cualquier lugar de la pantalla. El punto blanco genera una memoria en nuestra retina. Entonces, en lugar de verse un punto cambiando de lugar, se ven trazos que pueden hacer cualquier dibujo. Y una idea muy pero muy utilizada en este dispositivo es el siguiente. Suponete que el segundo par de sandwich, el que genera el desvío horizontal, se instrumente con un circuito, que vamos a llamar circuito horizontal, que haga lo siguiente. Provoque un desvío de este tipo. El haz está en un extremo, viaja lentamente hacia el otro extremo y vuelve al primer extremo. Así. Esto se llama un barrido, un barrido horizontal. El circuito vertical se conecta a alguna fuente de variación electrostática que quieras estudiar. Por ejemplo, la variación eléctrica del músculo cardíaco. Entonces, el circuito vertical lo conectas con electrodos, alcanza a apoyarlo en la piel, y va a registrar las variaciones eléctricas del músculo cardíaco. Entonces, mientras el barrido horizontal se mueve de izquierda a derecha, el vertical muestra las variaciones eléctricas del músculo. Y qué tenés, el electrocardiograma. Bueno, esta lógica se puede aplicar a un montón de fenómenos naturales, clínicos, eléctricos, y ha revolucionado la medicina del último siglo. Y la misma lógica se aplicó al funcionamiento de los televisores, el blanco y negro, el de colores, y ahora con las pantallas planas se superó al tubo de vacío. Pero la misma lógica se mantiene con algunas modificaciones en las tecnologías actuales. Bueno, te agradezco la atención, espero que te haya interesado, y por mi parte me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.